Ya estamos en trabajo de parto y Andrea comenzó todo su proceso. Vamos muy lentamente, pero con la mejor actitud y evolucionando súper, súper bien. Por fin viene Adara. Desde hace varias semanas en redes sociales han circulado falsos rumores que Andrea Valdiri ya había dado a luz a su segunda hija. Esto fue porque la empresaria estuvo algo ausente de las redes sociales por unos días y se había empezado a rumorar que era posible que ya hubiese dado a luz. Además, en un video que se filtró en Instagram se notaba como si Andrea ya no tuviese la panza grande. Después de negarlo un par de veces y con evidencias, la misma influenciadora barranquillera le compartió a sus millones de seguidores que el momento del parto ha llegado. ¿Quién llegó? Mi doctora Elena. Mira mi mamá, me están esperando. Mira, ven. Hola. No me pierdes una. Según lo afirmado por la misma especialista, la empresaria empezó con las contracciones desde la noche del lunes 7 de junio. En varias historias, Andrea aparece haciendo una serie de ejercicios de estimulación e incluso cantando la música que tiene de fondo, aparentemente para tratar de controlar los dolores que ya ha empezado a sentir. Esto no es fácil. Se me había olvidado los dolores. Escribió la bailarina. ¿Cómo dice? Solo tú y yo. Ahí está acompañándome. Una aventura. Eres más bonita. Vamos a parir, señores. Ay, qué raya, amor. Cabe recordar que en días anteriores, la misma Andrea Valdiri respondió a usuarios que le dijeron que tenía un embarazo eterno, pues porque llevaba mucho tiempo en estado de gestación y su hija no había nacido. La empresaria pidió paciencia y tiempo, pues aseguró que su bebé ya estaría por nacer. Machi, yo no he parido. Aquí estoy. 4 de junio, 12 y 37 del mediodía. ¿Qué es lo que pasa? 40 semanas, deja que la pelada los cumpla, loco, que sale más inteligente. Si yo quiero, ustedes sepan que yo paro. Todavía no he parido. ¿Por qué me mandan para la clínica? Andrea tendrá una bebé del cantante Lowy León, con quien sostuvo una relación por varios meses. Ahora la expareja no se lleva muy bien, pues terminaron mal. Por el momento, el cantante no se ha manifestado a través de sus redes sociales. Ahora amigos, si tienes alguna opinión, las puedes escribir en la caja de comentarios. Recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!